La subdelegación de Puerto Chale, ubicada en el municipio de La Paz, celebró este fin de semana el primer festival de la ballena gris. Este pequeño pueblo pesquero, ubicado aproximadamente una hora a 40 minutos de la capital del estado, recibió familias de los cinco municipios, así como turismo nacional. Para los habitantes de Puerto Chale, los paisajes no son novedad, los conocen muy bien, son comunes, por lo que hablar de ellos les resulta fácil. Para los turistas, la experiencia fue grata y dio inicio con el paseo en lancha en la búsqueda de la ballena gris. El equipo del Instituto Estatal de Radio y Televisión se unió a la aventura. Con cámara al hombro, Abraham Flores buscaba la mejor imagen. A lo lejos pudimos observar la primera de 10 ejemplares de la ballena gris. Fotos y videos no podían esperar. Era la oportunidad de tener la mejor imagen. El tiempo transcurría y era momento de partir, no sin antes visitar el campo pesquero Las Tijeras. Ahí, otra sorpresa. El sonido de las aves llamaba la atención. Fueron momentos de paz y de felicidad. Conocíamos un lugar sorprendente. En el cielo las aves nos recibían, en el mar los peces nos seguían. Llegó un momento de regresar. El recorrido terminaba y en tierra nos esperaba la gastronomía de la región. Del mar a la mesa, los habitantes de Puerto Chale ofrecieron pescados y mariscos, de esos que ellos pescan y disfrutan a diario. En la cancha del lugar, la fiesta continuaba. Artesanos de las zonas aledañas hicieron presencia. Ellos también quisieron participar. José Antonio Navarro Arce se dijo contento por la oportunidad. Tenemos años, ella es la maestra, como quien se puede explicar. Y pues nuestros productos, pues, vamos a decir que somos mejores, porque la realidad de las cosas, tenemos clientes, inclusive van a nuestro lugar, ahí donde adquieren los productos, lo que son coricos, empanadas de dulce, coyotas, que es lo que estamos comenzando a hacer ahora en nueva cuenta. Y pues, más que nada, estamos muy agradecidos por este evento que nos invitaron. Lorena Hinojosa, presidenta de Canirac en el Estado, estaba feliz. Conoció, nos platicó, algo maravilloso, por lo que la experiencia la compartirá. Gato sabor de boca, darnos cuenta, primero, de que tenemos en el municipio de La Paz un lugar privilegiado para venir a observar el avistamiento de ballenas, ver también el avistamiento de aves, las dunas. Yo, que soy subcaliforniana, que soy paseña, no conocía Porto Chale, me he quedado con un grato sabor de boca. No tenemos que irnos tan lejos. Entrada la tarde, la música y el baile nos hicieron esperar. Al son del conejo, las autoridades abrieron el baile. Iniciando así, la convivencia, en la que hubo risas, agradecimientos y compromisos para que Porto Chale se convierta en un destino ecoturístico que se debe de visitar. Para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Úrsula Lucero, en la Cámara, Abraham Flores.